Dallas Dodge, el centro automotriz más grande del Metroplex. Donde tenemos las ofertas más grandes del mercado en carros nuevos y usados. Solo en Dallas Dodge encontrarás estos precios de locura. $7,500 de descuento en el 2018 Jeep Cherokee Latitude. Te ofrecemos el 25% de descuento en la nueva Ram 1500 Longstar. O aprovecha estas $6,000 de descuento en el nuevo Dodge Charger XST 2018. Dodge, Ram, Jeep y Chrysler. Solo aquí en Dallas Dodge. ¡Gracias por ver el video!